Una de la tarde con seis minutos, bienvenidos a la segunda emisión de Zona 3, a nombre de Gabriela Aguilar, soy Elsa Arenas y le presento la información este 3 de abril, inicio de mes, inicio de semana, espero que haya tenido un buen fin de semana, que no le haya afectado pues bastante estos aires y el incendio que se generó este domingo en Zapopan, y bueno, pues ahí están las recomendaciones, hay que tener mucho cuidado para no pues enfermarnos, sobre todo los menores de edad y las personas de la tercera edad, también le doy la bienvenida al equipo que hace posible este espacio en la operación Erick Magaña, en los teléfonos Ceci Delgadillo, asistencia de producción Pepe Aldape, en la producción Gabriela Velasco y en las redes sociales Alison Magdaleno. Zona 3, el resumen. Tras el incendio del domingo en el Cerro del Tepopote, el gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan aseguraron que blindarán la zona para frenar desarrollos inmobiliarios en cualquier espacio natural. El Ejecutivo Estatal urgió a los diputados federales aprobar ley de interior, la cual faculta al ejército mexicano a intervenir zonas de inseguridad. La discusión de la iniciativa para reducir el financiamiento a los partidos políticos podría retomarse hasta mayo, así lo reconoció el Congreso de Jalisco. La fracción del PAN presentó iniciativa al Código de Procedimientos Civiles para agilizar la entrega de cheques de pensión alimenticia a menores de edad. La Secretaría de Salud aseguró que continuarán acciones para prevenir influenza pese a la conclusión de la temporada de invierno. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones en la Bolsa de Valores mexicana se ubica este lunes en 0.41% a la baja, con 48.739 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.25 pesos y a la venta en 19.05 pesos. El euro se cotiza a la compra en 19.70 y a la venta en 20 pesos con 25 centavos. Zona Deportiva Chivas pierde a Rodolfo Pizarro para la final de la Copa MX y la próxima jornada de la Liga, esto luego de confirmarse una lesión muscular tras el partido ante Morelia. Y el suizo Roger Federer gana su tercer torneo en 2017 en lo que va de este año, luego de superar en dos sets al español Rafael Nadal, esto en el Master 1000 de Miami. La actualidad de la vialidad. Reporte Vial Zona 3.